¿Ya se alargó Dimitrio de tu casa? Ay, entiende, bonita. Es mi amigo, yo no puedo hacer eso, ¿eh? Espérate tantito, solamente unos días, se va a casar, se va a ir, te lo prometo. A Fusco le echó el lazo a la vieja horribleza que fue a buscarlo a la hacienda. Sí. ¿Tal para cuál? A mí no me importa si se casa o no, yo no lo quiero ver porque lo odio. Me echó tierra con Alejandro, le dijo cosas que tenía que haberse callado. Gracias a tu amigo, Alejandro piensa lo peor de mí. A ver, a ver. Yo fui muy clara contigo, doctor. ¿Soy yo o Dimitrio escoge? Ay, suéltame. ¿Tú a mí no me mandas, María? Ya me está cansado en tu actitud, así es que bájale, por favor, ¿me entiendes? Me estás lastimando. Óyeme, soy yo el que te está haciendo el favor, no tienes a dónde ir. A ver, dime. Que me sueltas, ay, me está lastimando. ¿Dónde te guías? Si no es por mi casa, ¿a dónde te vas? Escúchame, ¿eh? ¿Te vas a un cuchitrín que apenas puedas pagar? No te voy a soltar, sí, suéltame. No te voy a soltar, que me escuches, hombre. Por mí te puedes largar de puerta en puerta ahorita mismo, por todo Agua Azul, yendo a ver que te da trabajo de chacha, no me importa. ¿Qué es el que eres? Suéltame. ¿Estás la...? ¿Qué, no escuchas? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Ladro? ¿Qué tienes, hombre? Si te dijo algo, Dimitrio, son estupideces. Ni Mariana ni yo tuvimos nada que ver con lo del robo en tu despacho, te lo juro. Cállate. Te abrí las puertas de mi casa, te ofrecí mi amistad. ¿Y tú qué hiciste, desgraciado? ¿Eh? Llegaste ahí para robarme a mi mujer. Ay, ya. ¿Y revolcarte con ella? ¿No harías eso? Alejandra, ¿de qué hablas? ¿Qué hablas, imbécil? ¡Por Dios! ¿Quieres saber de qué hablo, José Luis Álvarez? ¿Qué? José Luis. Yo no sé. ¡Pero! ¿Quieres José Luis Álvarez? ¿Estás bien? ¿Te lastimó? Sí. ¿Qué haces aquí? Vine a buscarte. ¿Para qué? Para pedirte que regreses conmigo a la hacienda. A ver, ¿de veras quieres que regrese a la hacienda? Sí. ¿Eso quiere decir que me perdones? Quiero que regreses, eso es todo. Está bien. Nada más deja, recojo mis cosas. Las dejé en un cuarto que renté en el centro, pero no me he tardado nada. No, no, déjalo todo. Voy a comprarte lo que haga falta. La ropa más cara, lo que tú quieras, lo que me pidas. No vas a regresar como una empleada, María. Regresas como la señora de la casa. Desde hoy, vas a ser mi mujer.